Ay, cuñada, ya yo sé por qué mi hermana está loca con eso que usted tiene abajo. Tranquila, cuñada, que así mismo la voy a poner a usted, loquita por todo esto. Pero mírala, tan angelical que se ve Marilyn. Ay, Dios mío, pero a mí me da como un poco de miedo de que mi hermana se entere. ¿Miedo de qué, cuñada? Tranquila, que nadie se va a dar cuenta. Además, usted no ve a nadie por aquí. Sí, además, ¿qué importa? Porque mi hermana, así como tiene derecho de disfrutar de eso, yo también. Claro, ¿cómo usted va a dejar que su hermana se coma esto solita? Mire, mire cómo vibra. Además, le voy a decir algo. Tranquila, que usted va a ver, la voy a ver, los angelitos en el cielo. Ay, Dios mío, pero sí me va a hacer ver angelitos, no perdamos tiempo. Tranquila, y solamente disfrute de esta lluvia de placer que le voy a dar. Y engañándola con el esposo de su hermana, pero no te apures, yo lo voy a grabar a ellos. Yo lo voy a grabar. Yo lo voy a grabar. Yo sé lo que voy a hacer con ese video, no te apures, yo le voy a chantajear a ellos. Mi amor. Dime a ver, mi amor. ¿Y para dónde fue que tú cogiste tan temprano? Mi amor, discúlpame que no te avisé al salir, lo que pasa fue que tuve que salir temprano, mi amor. La buscó un trabajito extra por ahí, porque tú sabes, es una boca más que en la casa con la presencia de tu hermana. Sí, mi amor, pero yo te dije a ti que yo puedo trabajar, tú no tienes que encargarte de lo de mi hermana, porque yo estoy aquí para algo. Yo te entiendo, mi amor, pero cómo yo te voy a mandar a ti para la calle a trabajar, yo siendo un hombre. No, tranquila, mi amor. Además, tú sabes que la presencia de tu hermana aquí en la casa a mí no me molesta, a todo lo contrario. Yo me siento bien contento de que ella esté aquí, porque en el tiempo que yo no estoy aquí en la casa, ella te está ayudando y haciéndote compañía. No, pero ni siquiera haciéndome compañía, mi amor, porque ella también salió temprano y tampoco dijo nada. Ustedes dos me dejaron el desayuno incluso ahí en la mesa. Ah, pues yo no sé, amor. Estarán de una de las amigas, no sé, amor, o por ahí estuvo que... No sé, amor, yo no sé dónde ella anda en realidad. Bueno, en verdad se ve raro porque salió bien temprano. Ah, no, mi amor, pero seguro fue un trabajito también, porque yo no sé si ella te había comentado. Ella me dijo a mí que ella quería hacer un curso, mi amor, de uña, de poner uña, para así ella defenderse con algo y poder pagar sus estudios. Ah, bueno, pero está bien ahí, si ella estaba pensando en eso, por lo menos está pensando en trabajar, porque tú sabes que hay gente que viene aquí y lo menos que quiere es trabajar. Pero nada, amor, mira, eso de la mata, termina de quitárselo, yo voy a coger el desayuno aquí. Sí, mi amor, yo estaba pensando en eso, solo que estaba terminando de quitarlo. Está bien, mi amor, ve, ve. Sí. Ey, Meli, venga acá, pero la verdad es que usted no está fácil. ¿Cómo así que yo no estoy fácil? Usted está disfrutando mucho, me imagino que viene descargadita de lo que estaba haciendo. ¿Cómo así? Pero, ¿qué yo estaba haciendo? Pero usted tiene problemas, este que tú me estás hablando, Ronnie. No, hasta la luz me está alzando. Cuando yo le enseñe lo que yo tengo aquí, usted se va a enterar de lo que yo le estoy hablando. ¿Cómo así que usted tiene ahí? Mire, Ronnie, lo que yo le voy a decir, usted no me falta el respeto, yo voy para mi casa, así que déjeme tranquila, por favor. No, espérese, venga acá, no es faltándole ningún respeto. Mire dónde está usted ahí con su cuñado, ¿eh? Allá trabaja de los mates de plata, ¿no es? Y la de aguacate, ¿eh? Usted no es nada fácil. Ronnie, pero eso está mal, porque usted no puede grabar a nadie sin su consentimiento. Pues mírese que sí, que a mí me dio la gana y la grabé. Porque usted, mire cómo usted es tan santica que se ve y haciéndole eso a la hermana suya con su cuñado. Pero usted no tiene que meterse en eso, porque Ronnie, usted, lo primero es que eso lo puede llevar muy lejos a usted. Y fácilmente se mete en un problema por estar grabándome. A la que se lo va a llevar muy lejos es a usted, señorita, mire, pero le voy a decir algo. Ya fuera de checha y seriedad conmigo y todo. Para yo callar eso, la única forma, adivina, es que usted tiene que hacer. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿De qué? ¿Quieres dinero? Porque yo no tengo dinero. El dinero a mí se me sobra, mire, usted sabe que usted siempre me ha gustado. Lo que usted tiene que hacer es estar conmigo. O si no, ese video va a pande la hermana suya. O sea, que tú me estés usando chantaje. A mí, conmigo, no va ningún chantaje. Usted no va a hacer ningún tipo de acción con ese video, porque yo también puedo hacer alguna. Y yo lo, mire, le puedo meter un problema, de verdad, con eso. ¿A mí? ¿Pero con la verdad que yo le estoy haciendo aquí? Bueno, usted está fea para la foto, entonces. Porque entonces usted va a destruir el matrimonio de la hermana suya y el esposo de ella. Pues fíjese que no. Fíjese usted que yo con usted no voy a estar ni pagándome, ni chantajeándose, ni de ninguna manera. Pero no hay problema. No, no hay problema. Si tú quieres, haz lo que tú quieras con ese video. Yo tengo el número aquí de la señora Katherine. Sí, puede hacer lo que quiera, pero yo con usted no voy a estar. Entresale en la cabeza que a mí usted no me gusta. Bueno, no se apure, yo sé lo que voy a hacer, tranquila. Yo sé lo que voy a hacer. Ay, hola, hermana. Dime, a ver, hermana, pero tú saliste muy temprano de aquí de la casa. Incluso hasta me dejaste el desayuno encima de la mesa. Ay, sí, se me olvidó decírtelo, de verdad. Muy mal de mi parte. Yo salí a buscar trabajo y a buscar algo que hacer. También quiero hacer como un curso. Y estaba investigando en algunos lugares que me habían recomendado. Ay, pero qué bueno, hermana. Pero tú tenías que decirme, yo estaba hasta preocupada por ti. Porque tú salir temprano es raro. Y sin decirme nada, mucho más raro todavía. No, solamente era para no molestarte. Yo lo que hice fue, hermana, que salí, me preparé. Y estaba investigando alguna cosita, sí. Además que me habían recomendado. Entonces yo dije, bueno, déjame yo salir temprano para eso. Pero me siento así como cansada. Es que ya yo me imagino, mira la hora que es, Marilyn. Y tú ni siquiera te has desayunado, desayunaste encima de la mesa. No, sí, pero yo me siento satisfecha, de verdad. Ya yo no tengo ni siquiera que comer nada. Ah, pero te fue bien, te fue bien. Sí, bastante bien. Yo, mira, este, oye, el recorrido que yo he disfrutado más en mi vida ha sido este. Ay, pero qué bueno, hermana. Además de que mi esposo me dijo como que se siente cómoda contigo aquí. Incluso me dijo que se siente muy bien contigo aquí en la casa. No, por lo menos, porque al final yo lo único que no quiero es causar problemas en esta casa. Yo quiero que todo marche bien. Por eso me voy a poner a trabajar, hermana. Para que cualquier cosa, si falta algo, yo lo pongo. Déjame yo entrar a descansar. Sí, pero no te preocupes, que esta es tu casa. Ve, entra a descansar. Ay, sí, que me siento como con un dolor de espalda. Está bien, descansa. Eso me alegra que mi hermana se haya puesto a buscar trabajo y que mi esposo se sienta bien teniéndola aquí en la casa porque, Dios mío. Ay, Dios mío. Te dije que vengas para acá porque hay algo que me está preocupando muchísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vi que Katherine hasta salió ahí afuera. ¿Qué pasó? No, pero ella no es el problema. O sea, ella ni siquiera me dijo nada raro. ¿Pero qué pasó? Ay, Dios mío. Mira, anda un video de nosotros dos. ¿Qué anda un qué de nosotros dos? Sí, ay, Dios mío. De lo que pasó hace un ratito. Ay, no, mira, de verdad, yo estoy muy preocupada porque él... ¿Cómo así? Te veo nerviosa, dime. Claro, porque él nos grabó, Ronnie, el de la esquina. Él nos grabó y me estaba chantajeando con el video de que se lo iba a mandar a mi hermana. ¿Qué Ronnie nos grabó? ¿En serio? ¿Pero él te estaba chantajeando con qué? ¿Qué era lo que él quería exactamente? Mírame, si fuese dinero yo lo buscara. Pero él quiere que yo esté con él. O sea, que yo me acuesto con él. ¿Y por qué tú no aceptaste? ¿Cómo que acepte? Pero tú te estás volviendo loco. Yo voy a estar con una persona que totalmente a mí no me interesa para nada ni me gusta. ¿Y tú crees que es peor que yo pierda mi matrimonio, pierda tu hermana y que también te pierda a ti y que tú me pierdas a mí y tú pierdas tu hermana? ¿Tú crees que eso está bien? Bueno, algo yo te voy a decir a ti. Tu matrimonio con mi hermana puede perderse, pero yo no voy a estar con una persona porque tú quieras ni porque nadie quiera. Pero mi amor, mi amor, mi cosita linda, tienes que entender algo. Es un sacrificio. ¿Sacrificio? Él enseñándole ese video a tu hermana, podemos perder más. No, no, no. Yo no sé. Tienes que mantenerte firme con todo lo que pueda pasar porque yo no voy a estar con él. Y si él le manda ese video o se lo enseña, no es mi problema. También es mi hermana y créeme que a mí me va a doler más perder una hermana que tú pierdas tu matrimonio. Cuando yo lo vea yo voy a hablar con él. Cuando yo lo vea yo voy a hablar con él porque eso no puede ser justo. Yo tengo unos tigres ahí de Colombia que no cogen eso. Bueno, yo no sé lo que tú vayas a hacer. Yo solamente sé que con él ya no voy a estar. Si es por eso que se va a perder tu matrimonio, se perdió. Ay, Rodney, no te apures. Ay, Rodney, es el que siempre ha codiciado a Marilyn. Ay, no te apures, deja que yo lo agarre. Ay. Dígame, dígame, Rodney, ¿para qué fue que usted me escribió que venga aquí? La asisté para acá porque quiero decirle algo. A usted le están viendo la cara en su casa. ¿Que me están viendo la cara? ¿De qué es que usted me está hablando ahora? Mire, yo no tengo mucho que hablar. Yo le voy a enseñar. ¿Pero enseñarme qué, Rodney? Porque usted no tiene nada que enseñarme a mí. Debe ser tranquila que ahorita usted se va a desmayar ahí. Mire, mire para ahí. ¿Quiénes son esos? Dígame nada más quiénes son esos. A usted le están viendo la cara en su casa ahí. Con razón. Salieron temprano los dos. Y mi esposo me viene a decir que estaba buscando trabajo. Y mi hermana me dijo lo mismo. Pero miren qué era que estaban. Para que usted misma se dé cuenta ahí. Yo quise grabar eso para que no le vean la cara porque usted es una mujer muy buena. Rodney, ¿y qué usted gana con eso? ¿Qué usted gana con enseñarme ese video a mí? Oye, que usted se diera cuenta de la persona que usted tiene en su casa, su hermana, traicionándole, su esposo también. Para que usted lo bote de su casa porque esa gente no vale la pena. Yo tenía un plan con este video y no me resultó. Pero ahora lo que me va a resultar sí es que usted bote esa gente de su casa. Por favor, mándeme. Usted tiene que mandarme ese video a mi teléfono porque yo tengo que tener pruebas. Y enfrentarlo a los dos. Porque yo no puedo creer este tipo de cosas que me estén viendo la cara. O sea, posiblemente, ok, mi esposo, pero mi hermana, ¿hacerme ese tipo de cosas a mí? Yo sé, mire, eso es normal. Parece que yo te andé a decir mucho en eso, si no me equivoco. No, con razón. Pero yo se lo voy a mandar. Mire, yo no se lo mandé antes porque yo quería verlo a usted personal. Pero vaya, vaya, mire, yo se lo voy a mandar y vaya y enfriéntelo a su casa. Vaya y enfriéntelo, ya se lo mandé ahí. Gracias. Sí, siempre, a la orden. No me resultó una, pero me va a resultar otra. Ella no quiso estar conmigo, pero la van a botar de la casa, por ingenuo. ¡Madrelyn Freyling! Me van a tener que escucharme y decirme lo que está pasando. Mi amor, y esta vociadera. Mi amor, y esta vociadera, ¿ustedes creen que... De verdad, ustedes me creen estúpida a mí? ¿Cómo así? Hermana, ¿qué es lo que te pasa? Ven, vamos a hablar aquí adentro. ¿Cómo hablar aquí adentro, amor? ¿Qué cosa que haya sucedido? De verdad, yo no necesito hablar con ustedes ni allá adentro. Yo verdaderamente no quisiera ni siquiera hablar con ustedes aquí afuera. Lo que yo quiero que ustedes me expliquen es esto. Espérate, Katherine, mira, eso tiene una explicación. Mi amor, todo tiene una explicación. ¿Qué explicación ustedes me van a dar? Estaban buscando trabajo debajo de la mata de aguacate que tengo... No, Katherine, tú estás equivocada. Lo que pasa es que eso es un montaje que él hizo porque me estaba chantajeando a mí. Sí, amor. Montaje. Era chantajeando a la que estaba para que ella se acostara con él. Y tenía tanto montaje que traen la misma facha que tenían en este video. O sea, que era... O sea, de verdad... Mira, te voy a decir algo, Katherine. Perdóname. Lo que pasa es que tú siempre me hablabas de las cualidades de tu esposo y me dio curiosidad. Pero yo sé que como tu hermana yo te estoy fallando. No, cosa es que yo te diga a ti. Lo que mi esposo hacía, con mi esposo me trataba. Y otra, que tú vayas a tener algún tipo de relación con mi esposo, Marilyn. Tú eres mi hermana. Entiéndelo, mi hermana. ¿Cómo yo voy a pensar que tú me vas a hablar de tu novio, de cualquier otro tipo de relación que tú tengas? Y a mí se me va a levantar un deseo de tu novio o de alguna pareja que tú tengas. Amor, perdóname, por favor. Fue que me deje llevar por tu hermana. Tú sabes que yo... ¿Cómo por mí? Pero fue él que también me... Miren, le voy a decir algo. A mí ni siquiera me interesa ni me importa cómo sucedieron. Ya sea que tú hayas despertado algún deseo, mi hermano. Que mi hermana te haya querido hacer este tipo de cosas contigo. Ustedes lo que tienen que recoger sus cosas e irse de mi casa. Yo no tengo para dónde irme. Tú lo sabes. Tú sabes que yo estoy aquí contigo. Además, bótalo a él, que él era que te debía... De verdad, de verdad, yo no tengo que votar a nadie. No tengo que pensar ni siquiera en que tú eres mi hermana y que tú eres mi esposo. Recojan sus cosas y váyanse de mi casa. Y que tú no tienes para dónde irte. Esos no son mis problemas. Yo te abrí la puerta de mi casa, de tratarte con mi esposo. Y no fue para que tú llegaras a tanto. Tú debiste pensar. Amor. No tengo para dónde irme. Déjame yo no despertar ese deseo con todo lo que mi hermana me ha hecho de su esposo y quedarme con esto. Pero no. Amor. Decidiste estar con mi esposo, Marilyn. Amor, solamente tengo para decirte que me dejé llevar por el deseo. La carne es débil. No estoy pidiendo que me perdones ni nada. Sé que te fallé. Y ahora, como un hombre, me voy a marchar de tu casa, recogeré todo lo mío y me voy. Deberías de hacerlo. De verdad, perdóname a mí también. Yo sé que yo fallé como tu hermana, pero yo me voy de aquí. Deben hacerlo. Pero le doy cinco minutos para que recojan todas sus cosas y se vayan de mi casa. ¿Cómo es posible que yo me hayan hecho esto, mi esposo, mi hermana? De otra persona, posiblemente yo me hubiese sentido mejor, pero de mi hermana. Gracias. Gracias. Gracias.